El Consejo de Gobierno ha aprobado la suscripción de un convenio entre el Área de Bienestar Social y el Hospital San Francisco de Asís de Málaga para un programa de atención residencial a pacientes con enfermedad mental. El portavoz del Ejecutivo, Daniel Conesa, ha explicado que la inversión a destinar será de 594.500 euros para 25 plazas residenciales en el Hospital Malagueño. En este sentido, Conesa recuerda que se trata de un convenio que lleva varios años en vigor y que es necesario para que estas personas reciban una atención integral que no se les puede dar en la ciudad autónoma. Estamos hablando de admisión de los alumnos en las más de 600 plazas que tiene la ciudad autónoma en plazas de carácter público-público porque luego hay otras 100 que son las que como acabo de decir se conciertan con guarderías, escuelas infantiles privadas. En total estamos hablando de 700 plazas que ofrecemos y simplemente un recordatorio. Hace poco tiempo, hace siete o ocho años, en el año 2008, se ofrecían 200 aproximadamente, con lo cual el salto ha sido multiplicar por tres el número de plazas públicas, no concertadas, pero plazas públicas que la ciudad autónoma ha ofrecido con la incorporación en los últimos años. Por otro lado, el área de educación ha presentado las bases para el proceso de admisión de alumnos en las escuelas infantiles dependientes de la ciudad. Con eso ha explicado que en estas bases no se encuentran aquellas plazas que la ciudad concierta con guarderías privadas. Del mismo modo, subraya que en la actualidad se ofertan 600 plazas en las escuelas infantiles de la ciudad y otras 100 en las escuelas privadas, lo que supone que en los últimos años se haya triplicado el número de plazas ofertadas. Por parte de la Consejería de Bienestar Social se ha presentado una propuesta de convenio para la concesión de una subvención nominativa por importe de 594.500 euros al Hospital San Francisco de Asís, que está en Málaga, para la realización, que no es nuevo y se viene haciendo durante muchos años, del programa de atención residencial especializadas a pacientes con enfermedad mental. Estamos hablando de un programa que nos permite concertar con este centro sanitario de Málaga 25 plazas residenciales para enfermos mentales que no pueden tener el tratamiento adecuado en la ciudad, porque estamos hablando de un tratamiento integral de este tipo de personas que requieren una atención muy especializada, muy personalizada, por las circunstancias, desgraciadamente, por las circunstancias sanitarias o de salud en las que estas personas se encuentran.